Música Estamos elaborando un proyecto especial, sobre todo para esta región de los ríos. Vamos a impulsar una cuenca lechera, porque ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas, donde no hay agua, que es la leche fundamentalmente agua. Imagínense estar produciendo leche en la laguna, por eso se están contaminando los mantos acuíferos en la laguna con problemas ya hasta de arsenio, porque no hay agua. Y nosotros tenemos aquí el Usumacinta y tenemos la vocación productiva. Vamos a impulsar mucho todo lo que es la ganadería lechera y vamos a producir aquí. Hola a todos, me encuentro en mi casa, en la región lagunera, en donde nos levantamos temprano todos los días y trabajamos con carácter y decisión, superando todas las dificultades que enfrentamos en esta tierra y siempre, siempre aportando con nuestros esfuerzos al progreso de México. Por ahí circula un video del presidente Echeverría, perdón, de López Obrador, en donde manifiesta su intención de desarrollar una cuenca lechera en Tabasco, dejando de producir leche en la laguna, dado el impacto en los mantos acuíferos que deja esta actividad. El problema del agua en la laguna no se resuelve arrebatando una actividad elemental en el progreso de Coahuila y de Durango. En los años 70, en el sexenio de Luis Echeverría, se puso en marcha el plan Chontalpa, con el fin de producir leche en el trópico mexicano. ¿El resultado? Fracaso total. ¿Por qué? Porque las condiciones propicias del clima de Tabasco no favorecen la producción ideal de leche y el ganado es propenso a enfermarse. Es una realidad que no se puede ocultar, está documentado. Quiero aprovechar este espacio para convocar a todos los laguneros, a los que se dedican al sector agroalimentario de manera directa e indirecta, actores políticos, especialistas, a la ciudadanía en general, a que juntos le digamos al presidente sin intermediarios, a que venga y nos conozca en cortito, a que traiga buenas nuevas relacionadas con el desarrollo de la región, a que le apueste a la producción, al progreso, a la generación de empleos, ya no nos mande señales equivocadas. Buscar la mejor solución al problema del agua nos involucra a todos. Necesitamos del diálogo y del acuerdo. Solo así funcionan las cosas. Ayúdenme a difundir este mensaje. Muchas gracias.